Ellos dirán que el fracaso te alcanzó Tal vez te hieran más veras que aún estarás en pie Que por la fe no has de caer Y si no ves la puerta abierta para ti Abre los ojos de la fe y corre sin duda Que Dios hará donde no hay Porque yo sé que aún hay piedras que Él va a remover Y te levantará, hoy sueños resucitarán Lo creo porque sé Que no hay difícil Volcada en Él Tus mares abrirán Porque no hará otra vez Su nombre es el gran yo Le creo porque sé Que mi fe agrada a Dios Y Dios lo hará otra vez Ahora que tu corazón se parte en dos Que tu familia no está en pie Y va sin dirección No dudes en llamarlo a Él Mi Dios es fiel Es tu abogado, mi sostén Sé que está obrando a tu favor Y hay fe que agrada a Dios Por esa fe No has de caerlo Porque yo sé Que aún hay piedras que Él va a remover Y me levantará Y me levantará Hoy sueños resucitarán Lo creo porque sé Que no hay difícil Volcada en Él Tus mares abrirán Porque lo hará otra vez Su nombre es el gran yo soy Le creo porque sé Que mi fe agrada a Dios Y Dios lo hará Que si milagros hizo ayer ¿Por qué dudar de su poder? Si Él dijo las señales que yo hago Seguirán al que pueda creer Porque yo sé Que aún hay piedras que Él va a remover Hoy sueños resucitarán Lo creo porque sé Que mi fe agrada a Dios Que no hay difícil Volcada en Él Tus mares abrirán Porque lo hará otra vez Le creo porque sé Le creo porque sé Que mi fe agrada a Dios Y Dios lo hará Otra vez Que mi fe agrada a Dios Y Dios lo hará Otra vez Que mi fe agrada a Dios Y Dios lo hará Que mi fe agrada a Dios Y Dios lo hará